Bueno, le pedimos a colchones Gani que nos mande un somier, lo pago, me duelen los huesos. Lo malo de salir con una mujer separada, de estar en pareja, es que si echáis eso en el colchón aparece el rostro del marido. No, seas tonto. Tengo la forma del otro marido. Sí, esperá. Esperá un poquito, que me tengo que ir con Julián Amado al móvil. Castel quiere entrar al gobierno de la ciudad, ¿sí, Julián? No quiere, Eduardo, entró. Ah, entró. Entró de prepo, sí, toda la gente de Castel se entró de prepo, se colgaron de la reja y finalmente lograron copar el gobierno porteño y todo lo que es el patio. Recordemos que el gobierno se ha bajado por una valla metálica de hace mucho tiempo. La asaltaron, la forzaron y lograron pasar. Ahora a Castel le prometieron que va a poder reunirse. ¿Con quién? ¿Qué pasa, Raúl? Raúl. Y, bueno, tiene que ver con nuestra propia vejez. Y no, no, está bien. ¿Y con qué tenemos? ¿Por qué entraron? Porque no le aceptamos a ningún funcionario que se niegue a recibir un petitorio. Es un derecho constitucional. En el 14-bit, todo ciudadano tiene derecho a peticionar a las autoridades. Nosotros lo que queremos es haber que solucionar el tema y no otra cosa. Denos unos minutos. Bueno, ahí está entonces Raúl Castel. La situación es muy tensa, Eduardo, porque la policía se vio desbordada. No esperaban eso. De hecho, hay una protesta de médicos que también estaba planteada aquí, pero no estaba programada la protesta de Castel. Por lo menos no la esperaban. Había poco personal. ¿Y qué pasó? Castel cuando vio, cortó con voz, vio que no lo recibían, dijo, basta, muchachos, crucemos la reja. Ya comenzaron a asaltar y ahora gran parte de la gente de Castel ha copado el gobierno por tengo a la espera de que lo reciba Rodríguez Larrecha. Me dejó colgado porque yo le dije, pero entonces volvió del Chaco para hacer quilombo. Y sí, chamigo, me dijo. Y me escuchó. No se pudo contener. Yo no te quiero poner fichas, pero lo último que me dijo ayer, dice, a ese Feynman me chupó un huevo. Yo hablo con gente seria. Dice, a mí Feynman ya hace 20 años no es buena. No, pero tenía ganas de hablar conmigo, pero no hay ningún problema. Lo queremos, a Castel lo queremos. Sí, lo queremos. Tenía ganas de hablar con Eduardo. Hola, ¿está Castel ahí? ¿A dónde está saltando la reja? No, no. Descolgálo, se enganchó un huevo en la reja. Uy, ahí está. Él se está colgado en la reja. Ojo que es puntiaguda la hija. No pudo subir, ¿eh? No pudo subir, está viejito, Castel. Está grande, está grande. A mí me falta que se nos quede colgado en la reja. En otro momento el mismo Castel se colgaba en la reja y pasaba al otro lado. En ese momento lo ayudaron y todo, no pudo. No te juegues, no lo conociste vos en otro momento, Castel. No lo conociste en otro momento. Nosotros lo conocimos. Nosotros sí. Nosotros sí. Venía con un olor a humo a los programas. Yo lo conocí en muchos momentos, sí. Es un gran tipo, es un buen tipo. De la mierda es el único recatador. La mujer también. También, Nina. La ex mujer. Se separaron. Venía y dialogaba, no hablaba. Nina. Nina Peloso. Nina Peloso. Mirá, mirá, ahí está muy telérico. Es muy cómico verlo a Castel en esto, la verdad. Bueno, no, pero no está bien lo que están haciendo. No, no está bien. No, no. No, no. Vamos a ver qué van a hacer, qué actitud tomar. Por ahora dicen que los van a recibir y Castel lo que propone es hacer un cambio de fichas. Si entro yo, sale la gente. Como los rehenes. Escúchame, esto digamos... Como no puede saltar la reja, está rápido. Esto, Guada me dice, no está bien, claro que no está bien, pero es pintoresco. Porque al lado de 120 toneladas de piedra que le tiraron a Macri. Al lado de un año sin clases como Baradén. Al lado de Elía que tenía que estar preso y está hablando, haciendo ser dirigente político, Castel es un chiste. Pero con todo respeto. Y lo queremos y lo bancamos. Dele bola, la reta, atendelo a 10 minutos. No hay problema de Castel. Que lo mande a Felipe Miguel a atenderlo. Lo escucha a 10 minutos y se va. Pero que proteste todo lo que quiere para que no rompa nada. No, claro, por eso puede... Está aflojándola, no la rompe, la afloja. No lo tenés con el micrófono, Castel. No me podés poner el micrófono. Lo que pasa es que se escucha muy mal. A ver, lo arrancamos, pero el tema es cuál es el retorno, se escucha mal. Para ir en Castel. Para estar trabajando. No, no, no. 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 No, 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 no. El 14 bis. Pero más bien, amigo, eso es nuestro. Chamigo, chamigo, chamigo. Esto no es la monarquía. Esto no es un país monárquico. Nosotros tenemos derecho a peticionar. Bueno. Sí, señor. Que no es un país monárquico, hay que hablarlo con Cristina. Sí, claro. No se enteró. Pero la Constitución también dice que nadie delibera ni gobierna, sino a través de sus autoridades. Bueno, esa es la petición. No se va a entrar, finalmente hacen el cambio de figuritas, es la Castel, vamos a ver cuánto sale, cuánto vale Castel. ¿Cuánto vale Castel? ¿Cuánto vale Castel? Pues claro, un Castel por cuántos dirigentes piqueteros que están adentro que deben salir. Ese es el cambio que le propone la policía para calmar un poco la situación en un momento, como le decía, inesperado. Entró Castel. Entra Castel y está entrando, está entrando. ¿Entró? Entró Castel, sí. Ahora, lo raro de esto es que con poca gente y con poca fuerza entró. O sea, ataba la puerta abierta y empujaba para el otro lado. Entró Castel. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, que los muchachos se vayan. Claro, está pidiendo eso, lo que les comentaba, que la gente que está adentro, que es lo que le pide la policía. La pregunta del cambio fue esa. Usted entra, pero la gente que está acá se va. Sáqueme a la gente, claro. Ahora no se quiere ir. Entonces están ahí negociando con Castel. Castel lo que está pidiendo es que cuatro o cinco dirigentes de los distintos barrios lo acompañen. Presente el petitorio, pero el resto de los muchachotes que subieron ahí, se colgaron de la reja, la dieron vuelta y todo. Ahí está, a ver, les aviso lo que viene. A una cuadra donde estoy yo, a 100 metros, en la parte de atrás del gobierno porteño, más de 30 motos de la policía motorizada que se están acercando lentamente. Atención, porque puede haber un desenlace complicado aquí, por lo menos de lo que estamos anticipando. Por ahora, Castel fue recibido, por lo menos se está entrando. Pero veo, perdoname, veo yo o son 30, 40. Sí, sí, son pocos, son pocos. No creo que al gobierno le vayan a reprimir por 40 personas. Le hablará, le dirán que se vayan y listo. Bueno, está bien. Es lo más civilizado que he visto. Pero ¿por qué no va a romper la reja de la Casa de Gobierno? No, eso está mal, eso está mal. No hay que romper nada. No, por eso. Bueno, no, lo que sucede, yo pensé lo mismo. Y romper así en la sede de gobierno no está bien. Atención porque están avanzando las motos, son 10, 20 motos aproximadamente, con personal atrás, están sacando la cachiporra, atención porque habrá algún problema. ¡Epa! Están acelerando las motos. ¿Quién hace, el notero, hace las motos? Bueno, muy conformado ya, eso me escuchaban en el sonido de las motos que estaban acelerando contra la gente de Castel, todavía la televisión no lo muestra, pero Rivadavia sí. Lo estamos comentando sobre Ucachate a la altura de Iguazú. Son alrededor de 20 motos efectivos policiales que han llegado. Tienen, por supuesto, la escopeta de balas de goma, posibilidad de tirar gases y también todo lo que tiene que ver con los materiales para contener este tipo de manifestaciones que también se suma a una protesta que está pegada de médicos, de miles de médicos que vinieron aquí, que estaban de paro. ¡Miles! Y se encontraron también de sorpresa con la protesta de Castel. Vamos a ver qué actitud toma porque ahora la policía está dándoles un ultimátum para que la gente de Castel salga y esto puede terminar en un desmadre de un momento a otro. Sí, pero dijiste miles de médicos, ¿no será mucho? ¡Miles! Julián. Sí, perdón, se escucha muy mal, por eso no lo puedo recibir bien. ¿Qué me decían? No, que miles de médicos. Sí, hay miles de médicos porque hay paro. Hoy es un paro a nivel municipal de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires que estaban reclamando por aumento de salario. Se habían programado esta protesta para el día de hoy. Vinieron de distintos hospitales y se veía todo lo que era la calle Montiagudo, a una cuadra del gobierno porteño, que se quedaron paralizados. Ellos también porque era toda la calle repleta de médicos, como la Polos Blancos, que tuvieron que pasar derecho. Están aquí apostados a un costado, pero no quieren mezclarse con la protesta de Castel. Atención, entonces, volvemos a reiterar la situación de tensión que se está viviendo. El policía, el comisario que está a cargo, les está dando el ultimátum. Una vez les podemos acercar a la policía a ver qué es lo que dice, cuál es la orden que le van a dar a Castel, que desaloje sí o sí o le van a dar algún tipo de tiempo. Pero ya, lo que es la motorizada que tiene todo el equipamiento para poder desactivar esta protesta, están preparándose y esto puede terminar en una situación de mucha tensión. Bueno, por ahora ha entrado este festivo, se va a reunir con Castel y vamos a ver si puede tener algún desenlace complicado esta protesta, porque la policía ha ingresado ya para darle un ultimátum a la gente de Castel. Claro, bueno, Castel tenía la obligación de sacar a la gente. Ahí no la pudo sacar, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, sí, Guadal. No, recordemos que las organizaciones sociales vienen haciendo este tipo de acciones en todas las municipalidades, siempre que son de la oposición, que son de Juntos por el Cambio. Yo no entiendo por qué no van a... En Olavarría, en Junín, en La Plata y acá. ¿Por qué no van a reclamarle a Kicillof? Claro. Ponele, ¿no? Qué raro. ¿Qué tiene más que ver que esto? Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Es insólito. Es raro. Es raro. Es raro, es raro. ¿Por qué lo ha sido conocida? Bueno, Castel siempre ha sido un poquito funcional a algunas cosas. Siempre ha sido de convencerse fácil. Esperá, Castels, te digo una cosa, sabe muy bien cómo manejar los medios y sabe que el quilombo lo tiene que hacer en Capital Federal. Claro. En otro lugar no tendría esto. Tan cual. ¿No? Esta repercusión. No, no. Ese es el tema. Igual, insisto, poca gente, poca policía, poco ruido. O sea, es un foquito. No, no es un... Los otros son los quilomberos y no se los reprimen. No, claro, obviamente. Los peligrosos son los de los 14 toneladas de piedras. La bengala, el gordo de la bengala. Esos son los pesados, pesados. Lo que pasa es que esto es igualar para abajo. Puedo decir, si un tipo tira bengala y anda en libertad, yo voy, pongo una bomba. Cualquier cosa, claro. Esto es igualar para abajo. Cualquiera va y dice, va, ¿qué va? Pasa la policía, grama, otros tiran los quilombo y nos vamos a casa. Ese es el problema. No se puede permitir que te corten la calle, que rompan el patrimonio público. Bueno, hoy va a ser un día muy complicado en el Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ahora hay un corte y manifestación en el 9 de julio. Ahí en el 9 de julio. Hoy va a ser un día muy complicado. En el Congreso también va a haber problemas. Sepárame cuáles son de la Ciudad de Buenos Aires, porque todos vienen para la ciudad. ¿Cuáles son las de Larreta? ¿Cuáles son las de Kicillof? ¿Cuáles son las de Alberto? ¿Cuáles son las de Cristina? Ah, no. Porque, claro, porque ¿sabés qué pasa? El pato lo paga el pelado Larreta. Sí, claro. Pero es por todos, ¿eh? Porque todos los demás dicen, ¿viste? Están en capital. Sí, sí, pero bueno, esa es la idea. No, no, no es. Viste que hay una confusión acá. Es bueno. A este hombre le preguntaría, ¿vos por qué venís? ¿Por la provincia? ¿Por venís de Chaco? No, por las jubilaciones, dijo. Y por el pandulce en cuotas, ¿no? Por el pandulce en cuotas y las expensas de los que viven en los departamentos que estaba viendo por ahí. Igual por ahí estaba volteando la reja para que salgan los que se habían metido dentro de la Casa de Gobierno. Igual no jodan con el pandulce en cuotas que yo ya licité. No jodan. Te lo entregan en leasing. Te lo entregan en leasing, ¿viste? Que lo tenés que devolver después. No, lo pedí con opcionales, tiene dos pasaduras. Conmigo. Qué vergüenza que el país... No, es tremendo, es tremendo. Y se cortan el pelo en cuotas. Qué país. Qué país de mierda. O sea, qué gente de mierda. Porque el país no es feo. Menos mal que era un gobierno que iba a poner de pie la Argentina y ahora te venden pandulce en cuotas. Esa es cosa increíble. Definime ponerme de pie. Igualmente dice que los tipos del 31 de la noche le dicen a la abuela no comas nada hasta que no nos terminemos de pagar. Por lo que tenemos que devolver. Hasta junio no se puede tocar, hermano. No tenemos votos hasta junio. Uno pensaba que en cuotas se iba a comprar la primera propiedad y se compra un pandulce. Algo falló. Algo falló. Y ahora están desesperados. Bueno, si querés, podés comprar en cuotas. 27 años necesitas para comprar un dos ambiente de 60 metros. Ustedes no saben. Como dijo alguien, ¿sabés qué, Babi? Como dijo alguien, pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. No era lo que esperábamos encontrar. Pasaron cosas. Ahora, vos realmente, ¿no? 27 años, yo... Bueno, yo... Mis hijos se prenden a pagarle 27 años. No se la dan. Qué loca. Claro, 27 años. No, es que son 27 años del sueldo entero. Ponele que puede laburar mi nieto que tiene dos años y ya puede salir a laburar. Pero no te dan la casa igual, ¿viste? No hay. Porque después, ¿sabés qué pasa? Cuando pagaste los siete años, viene un turro y se afana la guita y dice, no, ¿viste? Ya no hay más crédito, perdieron la guita, vieron a hacer juicio. Te carca al Estado. O te la usurpan. O viene uno y se lo ocupa mientras no laburó. Yo te conté lo que le pasó a mi tío en la época de Perón. Dos propiedades en la Loma de Saniciero, mi tío soltero. Dice, hago una, alquilo las dos propiedades, voy haciendo la otra con el alquiler de esta. Era gerente de Ferrocarril. Y puso una familia a Ayala. Y Ayala se quedó 25 años sin pagar alquiler. Qué barro. Cuando se le entregó, se le entregó justo para el Rodrigazo. Porque me la había regalado a mí las dos propiedades. Dijo, quedate la vos, se la regalo a Bábil, herencia. Cuando los Ayala se fueron porque compraron en frente en la calle 3 de Febrero en San Isidro y Vergara, eran propietarios. 28 años viviendo grande y se compró una casa. Y no servía más la casa que derrumbarla porque la entregaron. Me manda el negro oro. Un meme que aparece por WhatsApp. No les quiero dar envidia, pero me compré un pan dulce al contado. Yo sabía que se había llevado guita de algún lado. Yo sabía que se había escapado con guita. Me manda otro el negro oro. Si el pan dulce va en cuotas, el pecheto para el Viteltoné va con crédito prendario. Claro, es mínimo. Un pecheto. Un pecheto. 600 pesos el kilo. Yo tengo una foto con un pecheto. Me saqué el otro día en un supermercado. No te dejan pasar el vidrio, pero parece que lo tenés al lado, así agarrándolo. No, si vas con un pecheto en la mano, vienen los motochorros y te afanas. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Un pecheto? Claro. ¿Aló? ¿Cómo? Pero no, no. Hay cosas que... ¿Cuánto está un pecheto? Yo que soy vegana 700 pesos el kilo, más o menos. ¿En serio? 700 pesos el kilo. 700 pesos el kilo. ¿Y vos necesitás para la fiesta un pecheto de 3 kilos? Y depende cuántos sean. Pero sí. Y no, nada, porque ahora... Dos pechetos necesitás. Gracias al coronavirus no lo podemos jugar. No, no podemos por eso. No sale más barato, ¿viste? No se hace ahorrar. Qué vergüenza, chicos. Que en el país de la vaca tengamos la de esto. Qué vergüenza. No, estreme. No, no, es una por qué. Y pensar que era un gobierno este que te iba a llenar la parrilla, ¿no? Yo no me olvido nunca. ¿Viste? Y la heladera. Igual se vienen las cajas navideñas para todos, ¿eh? Sí, eso sí, van a repartir cajas navideñas. Pero que le saquen la cara El pan dulce en cuotas serán para los que laburan y lo pueden pagar todavía. Yo no me olvido nunca un día que me iba de la radio y pasa un flaco de esos, ¿viste? Que las rodillas le pegan el mentón cuando andás en bicicleta. Y me dice, Ángel, Fachu, ahora vuelve Cristina, vuelve el asadito, loco. Y lo estará gritando todavía. Que apague el fuego. Y lo hará gastado fortuna en carbón para mantenerlo prendido. Claro, lo hará gastando. Ahora, si vos en tu cabeza tenés las anchuras y el asado, olvidate de progresar, ¿no? Porque en todos los países del mundo la gente tiene el sueño americano. La casa, el auto, los viajes. Que es lo normal. Todo lo tuyo es una morcilla. Tal cual. Acá ganaron una elección prometiendo llenar la parrilla. Una morcilla, tal cual. Bueno, nos vemos mañana. Dale. Qué lástima, ni Castel no da bola. No, pero mirá, lo vas a tener, ¿eh? Porque sigue, sigue negociando Castel. Sí, sí. Qué persona. Qué país, qué país. Qué persona. Y algo le van a dar. Sí, claro. Y algo le dará. Y sí, la ponen a la ex-mujer a bailar de nuevo con Direlli. Uy, te acordás.